¡BAM! Música 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 E Battery Música Corporation ¡Gracias! 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 ¿Aquí se lo puso? Sí ¿Aquí se lo puso? Era viernes, estaba muy vacío ¿Me estoy pierdiendo el gol? No, ha estado en lucha olímpica Bueno, ha ganado tener lucha olímpica lucha ¿Me estoy pierdiendo el gol? ¡Begue! A ver, ahí adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!